¿Qué es la etapa? Se hacen carnes, sobre todo en un ámbito territorial que en este caso es la comuna de Talcahuano. Estas conversaciones y estos talleres nos van dando a nosotros elementos para saber qué asuntos, qué temas, qué problemas son más prioritarios dentro de los cuatro años que vienen. Y en ese sentido la gente ha sido muy motivada porque estamos hablando de personas que viven día a día los problemas. Entonces ellos hablan, los vecinos de Talcahuano, de las cosas que están viviendo y los temas que ellos plantean son los temas cotidianos. Lo que más valoro específicamente es la posibilidad que se nos da para poder opinar respecto de cómo queremos nosotros contribuir y aportar al desarrollo de la comuna. Creo que son súper necesarias estas instancias porque efectivamente permiten tener un trabajo mucho más colaborativo, conocer a sus pares y poder desde ese conocimiento aportar al desarrollo sustentable de nuestra comuna, que es lo que más nos interesa. Es esencial para el desarrollo de la comuna y para el desarrollo del puerto, donde nosotros estamos insertos. Nosotros desde que nos tomamos la concesión del puerto de Talcahuano y a mí me tocó llegar a reconstruirlo en el año 2013, hoy día lo tenemos al servicio de la comunidad, hoy día estamos generando empleo. Entonces es esencial participar de estos planes de desarrollo porque la idea tiene que ser todo comunicativo. Tenemos que estar asociados con la municipalidad y con la gente, que sepa que el puerto existe, que nos necesitamos mutuamente y es sumamente necesario participar de estas ideas, de estas iniciativas. Cómo nos afecta, cómo nos gustaría cooperar, qué estamos dispuestos a hacer en el plan de desarrollo comunal. Siempre es bueno saber lo que los otros piensan. El caso, nosotros los dirigentes sociales y sobre todo el caso mío, yo ya había participado en otras instancias, pero creo que es bueno. Es bueno para que el ciudadano común y corriente, porque aquí ya no se trata solo de dirigente, sepa lo que se va a hacer o lo que se puede hacer en el puerto. Y que ellos también pueden decir algo. Que es verdad que no todo puede ser escuchado ni todo hecho, por lo mismo que decía anteriormente, porque no todo pertenece al Pladeco. El Pladeco ve las políticas públicas más grandes, la participación más grande. Entonces, eso yo creo que es bueno, sí, y que haya un acercamiento, la participación está muy baja. Y yo creo que estos espacios hacen que la gente se interese. Se da cuenta que le preguntan a ellos lo que quieren o lo que puede ser que ellos quieran. Lo que valoro más del día de hoy es el tema de recibir la opinión de los funcionarios municipales. Es también mirar y observar desde este punto de vista, desde esta subjetividad, lo que es la visión y también de futuro, tanto del presente como del futuro. El Pladeco nos da el camino y las visiones como para poder centrarnos en el desarrollo comunal. ¡Gracias!